Eri Europa, le suena, está en la cuerda floja, podría ser nacionalizada, nos lo cuenta todo el estupendísimo Lucio Muñoz. Lucio, buenas noches. Buenas noches, María José, un placer, encantado como siempre. También para nosotros, ya lo sabes. Bueno, aquí hay bastantes víctimas, hemos visto que el juez peinado le están buscando las vueltas y hasta la Fiscalía, lo comentábamos ahora, piensa que puede haber prevaricado de manera continuada ahora de pronto Eri Europa, tan relacionada con el caso Begoña Gómez. La cuerda floja puede ser nacionalizada. ¿Qué es esto, Lucio? Pues son las consecuencias económico-financieras del escándalo de corrupción protagonizado por Begoña Gómez. En principio, comprobamos cómo supuesta y presuntamente la deuda que actualmente tiene Eri Europa coincide con el rescate del Gobierno. Son 700 millones de euros. La pregunta es, estos 700 millones de euros, ¿cómo se lo han repartido? Repito, María José, presuntamente los integrantes de este escándalo. Y, sobre todo, la operación de venta de Eri Europa a British Airways. En este caso ya no es British Airways, sino British Airways es una filial de AIG. Sería la venta de Eri Europa a AIG, pues ha sido un total fracaso. Y solo ha servido para que unos cuantos, repito otra vez, reitero, ratifico, pues se repartan el dinero presuntamente. La culpa la tiene Begoña Gómez, el entorno de Begoña Gómez, y la corrupción de Begoña Gómez respecto al fracaso de esta operación de venta. Y, si te parece bien, lo desarrollo brevemente, María José. Por favor. Pues recordemos que el Gobierno intervino en el mercado, que no podría ser de otra manera como hace siempre el PSOE. A lo largo de la historia, cuando ha gobernado, o desgobernado, mejor dicho, España. Ofreció, porque fue así, ofreció Eri Europa a AIG. Sería en noviembre de 2020, no era AIG, era British Airways, pero para que nos entendamos, como actualmente es AIG, pues, repito. Ofreció el Gobierno de España, Eri Europa, a AIG, para que lo adquiriera. AIG exigió una ayuda pública a Eri Europa, por parte del Gobierno, para arremeter con esta operación de adquisición. El 2 de noviembre de 2020, estas ayudas públicas se llevaron a cabo a modo de rescate, vía préstamos del ICO y vía préstamo de la SEPI. 700 millones de euros fue el rescate, repito, a través de préstamos de la SEPI y del ICO. El 16 de agosto de 2022, IAG compra el 20%, siguiendo el guión establecido y después del rescate, IAIG compra el 20% del capital social o del accionariado de Europa. El 23 de febrero de 2023, IAIG se compromete a comprar el 80% restante del accionariado. Y, en agosto de 2024, IAG rescinde este contrato y, vía rescisión de este contrato, no tuvo más remedio que internizar con 50 millones de euros a Eri Europa, porque la empresa que rescinde ese contrato tiene la obligación de internizar a la empresa, en este caso, perjudicada. ¿Por qué? ¿Por qué ha fracasado esta operación? Según el Consejo de Administración de IAG, se debe a que a los accionistas no les ha aportado valor esta operación. También había un informe, no negativo, pero casi negativo, de la Comisión de Competencias de la Unión Europea, pero no es así. Esa es la versión oficial. La versión real es que el escándalo de corrupción de Begoña Gómez no quieren asumirlo en esta operación de adquisición. Repito, como al principio de la exposición he dicho, la empresa Eri Europa tiene una deuda de 700 millones de euros. Coincide con el rescate. Es casi el mismo dinero. La contabilidad, pues hay un desequilibrio, en cuanto a la contabilidad hay un desequilibrio patrimonial que podría acabar. Si antes de diciembre del presente ejercicio no se equilibra este desequilibrio patrimonial, pues podría llegar una solución que sería el concurso de acreedores o la disolución de la empresa. Como solución han planteado en Eri Europa, que ya no está dirigida por Hidalgo, sino por otro director general o por otro CEO, la solución es una ampliación de capital de 200 millones de euros. Pero como tú bien decías, María José, si no se produce esta ampliación de capital, pues sería nacionalizada y evidentemente la tendría que gestionar la SEPI. Por tanto, el fracaso empresarial es absoluto. Y, por supuesto, ya ha terminado. Ya ha terminado, María José. Como todos sabemos, en paralelo se ha producido este escándalo. Es decir, Globalia, que es la matriz de Eri Europa, como todos sabemos, pues patrocinó a Guacalúa también con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, patrocinado a través del gobierno también a su vez. Y Guacalúa, pues por supuesto, impulsó los negocios de Begoña y el Africa Center. Después de estas operaciones, que por supuesto se han visto reflejadas en las reuniones que han mantenido Begoña y Hidalgo, en la serie de Globalia, se produjo el rescate. Por tanto, en paralelo, el desastre empresarial de Europa, que ha terminado con 700 millones de deuda, podría ser nacionalizada o podría incluso ir a concurso de acreedores o disolverse la empresa. En este punto lo dejamos, Lucio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María José. Muy buenas noches, Lucio.